Sí, ¿qué tal Esteban? Sí, la verdad que sí. Nos venimos muy contentos y fue una carrera, nos salió redonda y bastante soñada, ya que bueno, fuimos de vuelta a Mar de Ajo y las dos carreras que corrí la pude ganar, así que vamos a tener que seguir vacacionando en Mar de Ajo. Exactamente. ¿Imaginabas que el auto estaba para ese logro, para estar ahí en la punta? Sí, el auto ya del año pasado, las últimas que lo armamos, demostró que el auto estaba para andar ahí adelante, pero bueno, no tuvimos la suerte el año pasado cuando tuvimos el auto en la última carrera, un toque nos dejó fuera y bueno, esta quizá que el auto apareció, yo ya estaba reconfiado desde el viernes, fuimos el jueves y probamos el viernes y ya noté que el auto estaba bien, no era el más rápido, había autos más rápidos, pero el auto era muy firme y tenía un ritmo bastante bueno como para correr la carrera y bueno, habíamos decidido no tocarlo mucho, dejarlo así como era la primera del año, si se podía ganar la íbamos a ganar, pero si no la idea era sumar y bueno, se dio una carrera que bueno, en realidad como se vio, que se tocaron los dos punteros y cuando pude agarrar la punta tenía un auto firme como para que no me vuelvan a recuperar el puesto y bueno, lo pude lograr hasta el final. ¿Pensando en lo que viene, esto motiva para ilusionarse? Sí, sí, este año dije yo, era uno del último esfuerzo que iba a hacer, voy a tratar de lograr el campeonato a fin de año y bueno, vamos a tratar de poner toda la ficha, todo lo que más se pueda en el auto como para poder tratar de traer el 1 para Mercedes. El 2 fue en el 2009 en esa categoría. Sí, el 2 fue en el 2009, me quedé con muchas ganas porque lo perdimos la última carrera contra Rubio y Rousey que fue un campeonato muy lindo y bueno, la diferencia ahora de año que los cargo un poco de confort, que es lo que yo soy hincha y bueno, fue un orgullo muy grande haber ganado confort ayer, la primera que pude ganar. Javier, esta coyuntura económica que vive el país, ¿les complica también el automovilismo? Sí, sí, esto acompaña una cadena, pero bueno, gracias a Dios hay bastante gente acá en Mercedes que me da una mano, el problema por ahí es que uno da la mano hasta donde puede, de no esto somos todos amigos y bueno, siempre como ahora fuimos a la carrera y aumentó todo un 30, un 40% y bueno, llegamos de la carrera, te digo que terminamos con lo justo, pero bueno, hay que rearmarse ahora a partir de la carrera que viene a ver cuánto es el gasto redondo de la carrera para saber cuánto es lo que hay que juntar. ¿Uno imagina que haber ganado una carrera así también motiva para salir a buscar publicidad, apoyo, sobre todo el empresario local? Sí, seguro que sí, hay muchos amigos que no los he ido a ver ahora último por tiempo porque realmente haber corrido el 2 de febrero no nos dio tiempo a nada, más que habíamos golpeado mucho el auto, trabajaba mucho en el equipo, Eduardo Lofiego en la parte de chapa hizo un trabajo bárbaro y apurado y la verdad que lo pudimos terminar con lo justo y bueno, haber ganado una carrera así, más gusto todavía. ¿Cuándo es la próxima? Ahora el 2 de marzo, el 2 de marzo en La Plata y bueno, esperemos que seguí por este camino. ¿Cómo te ha ido en ese circuito? Ah, bien, bien, la última carrera ya así del año pasado. ¿Es distinto a Mar de Jó? Sí, sí, nada que ver, Mar de Jó es re técnico, un circuito muy lindo para manejar, pero muy difícil, con curvas mucho frenaje, digamos muy violento y con curvas de media y alta velocidad que realmente los autos al no tener alerones van en el aire y bueno, se complicaba un poco más, pero bueno, para nosotros que nos gusta un poco andar al costado, realmente nos divertimos mucho. Dos últimas, primero, ¿cómo lo ha vivido la familia este triunfo? No, muy contento, todo, aparte había ido toda la familia, estábamos todos allá en Mar de Jó y bueno, habíamos decidido ya que, no sabía si iba a ganar o no, pero que sabíamos que íbamos a andar bien y como anduvo todo bien, habíamos decidido, nos quedábamos y volvimos ayer a la tarde, llegamos acá, nos quedamos un día más de playa. La última, seguramente hay agradecimientos. Sí, para todo, principalmente a todos los que me dan una mano, los sponsors, la gente de acá Mercedes, que bueno, ya lo habrán visto también en los diarios, el auto está con algunas publicidades y faltan algunas, que calculo que para el año que viene, para la carrera que viene, los vamos a pintar y agradecimiento a mi familia, principalmente, que es la que más aguantó, que le corté todas las vacaciones y bueno, y a todos, todos los chicos que trabajan en el auto, ya te digo, Eduardo Lofiego también, que hizo un sacrificio muy grande para pintarme el auto y a todos, no me voy a olvidar, no quiero olvidar de ninguno, pero todos saben que son un grupo grande que me acompaña. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes, a toda la gente de Mercedes que estuvo pendiente, fueron muchos los que llamaron, los que me mandaron también mensajes por mí y felicitaciones y bueno, uno corre, porque yo corro siempre, le digo, porque me gusta manejarlo, pero aparte, cuando te acompaña la gente es mucho más lindo. ¡Gracias!